Una familia hondureña está desesperada por encontrar a un inmigrante que intentó cruzar el desierto, pero que nunca lo logró. El hombre de 24 años de edad cruzó por Texas. Allí fue detenido por inmigración y deportado. ¿Por qué no dejarle el teléfono y dejarle algo? Ok, quedate aquí, pero llamá al 911 o ya sea, pula no tal, que te ayude. La familia platica que en su desesperación lo intentó una segunda vez por Arizona, pero esta vez encontró la muerte, ya que el coyote lo dejó abandonado a su suerte en el desierto. Una vaca, brother. Voluntarios de cafellanes del desierto llegaron a buscarlo. Y es que tenían la ubicación satelital, en donde según el coyote lo dejaron con vida. Andamos buscando un muchacho de Honduras. Estamos buscando lo que es todavía más adentro, lo que es el desierto. Tiene desde el día 19 de julio que lo dejaron. Lo último que se supo es que quedó en el desierto en mal estado de salud y que el grupo de inmigrantes con quien viajó llegó a su destino. La familia está desesperada por recuperar sus restos, pero aún no se encuentra, a pesar que rescatistas ya fueron dos veces a buscarlo. Los rescatistas dicen que aunque los coyotes compartan las coordenadas, muchas veces no son las correctas, por lo que hace más difícil encontrar a los inmigrantes. Desde Tucson, Silvia Sánchez, Cierre de Edición.